Azteca América más cerca de ti ¿Qué tal amigos de Azteca Wisconsin? Les saluda Ruth Díaz. Me encuentro aquí en Blue Harbor Resort. Este paraíso de hotel se encuentra cerca del lago Chiboygan en Wisconsin. ¿Qué les parece si vamos al spa? Nos encontramos aquí en Reflection Spa en Blue Harbor Resort. Este tratamiento corporal Vichy es de hidroterapia y te hará sentir como una reina. Mejora la circulación sanguínea y restaura la elasticidad y vitalidad de tu piel. Usando un exfoliante de azúcar con el agua tibia experimentas la suavidad y la calidad de la ducha Vichy. Este servicio corporal se aplica con una manteca al final para que te sientas relajada y rejuvenecida. Este tratamiento se recomienda con incrementos de 30 a 60 minutos, ¿correcto? Correcto. Así es, así que también aplican un azúcar para exfoliar el cuerpo y la cascada con diferentes movimientos ayuda a aumentar la circulación y el drenaje linfático, ayudando a los órganos internos. Siento mis músculos súper relajados y me siento calmada y mi piel súper hidratada. Aquí les paso la información 920-457-9880 extensión 519 o simplemente por el sitio de internet blueharboardresort.com. Con mi imagen es de Liceo Ramírez, de mi parte me despido Rutías para Azteca, Wisconsin 38 y con su permiso.